¡Hola maestros del portal! ¡Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia! Y aquí estamos en un episodio más de Skylanders Imaginators. Y conmigo por supuesto está Edu. ¡Hola maestros chupachetes! ¡Concederme la pizza! Lo de la pizza va a traer tela. Pues eso, que aquí continuamos con, ya lo he dicho ya Cristina, con este juego. Que es obvio, lo estáis viendo, que saldría en el título también Skylanders. Es obvio, ¿no? Bueno, o no tanto. Vale, pues nada, vamos a jugar en cooperativo o no. O no. O no, porque en el episodio anterior yo estaba aquí ya preparada. Con cara a velocidad. Con cara a velocidad. Y no me han dejado hacer nada. Pero nadie, ¿eh? ¡Yo! ¡Qué bien lo hago! ¡Mira cómo lo disparo! A ver, voy a dejar yo de moverme. No soy yo. Yo pensaba que yo disparaba. Ya, qué bien lo hago. Bueno, pues nada chicos, vamos a continuar donde nos habíamos dejado. Nos habíamos enfrentado. Me había enfrentado al monstruo de Waka. De eso de que nos habíamos enfrentado. No, ella no se había enfrentado a nada. Y vamos a darle ahora, vamos a ir a Refrescolandia. Porque está siendo atacada Refrescolandia, ¿vale? ¿Y por dónde se va? ¿Por aquí? ¿O por aquí? ¿Ve cómo rebota a Jumpy? Vale. Pues nada, que estamos aquí con el maestro Jumpy Mage. Y ella lleva pues a... Airestrike. Airestrike. Antes de empezar, vamos a agradecer todo el apoyo que nos dais. Porque ya sabéis que si estamos aquí es por vosotros. Vosotros sois Barbilla y Cia. Y vamos a agradecer todo el apoyo que estáis dando a esta serie. Si llegáramos a 300 likes, tenemos esa meta. Si llegáramos a 300 likes, adelantaríamos el siguiente episodio. Es una forma de sacar más rápido el juego. Y de agradecer vuestro apoyo. Los que nos quieren ver, pues tienen esa forma de... De si llegamos, pues si os gusta. Y llegamos a esos 300 likes, nosotros adelantamos. Así que por favor, chicos. Darle a like si os gusta. Compartir si queréis que lo vean más gente. Y comentar, que nosotros respondemos a todos los comentarios. A veces tratándonos un poquito, pero respondemos. Eso nos hace que nos motive, nos ayuda y nos anima a seguir. A ver, y ahora vamos allá. ¿Para qué coges el mando? ¿Para qué coges el mando? ¿Qué quieres decir tú? Ah, sí. ¿Qué quieres decir tú? Yo iba a decir que... Por ejemplo... No, puedes ir tirando. Ah, vale. Yo estaba aquí con mi chompilón. Que la de... La de rey. La de Naruto. A ver. ¿Qué? Ya le ha dado rey uno. Ah, no. Este no, que no es aquí. Ah, decía yo. Yo que sé dónde... Que no es ahí. Que Naruto, por ejemplo, como recibió mucho apoyo... Al igual es por ahí. A ver. Pues no lo sé. No lo sé, pero bueno, ahí recogemos algo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Algo? Trae el libro en la academia. Vale. Pues eso que Naruto, por ejemplo, recibió mucho apoyo. ¡Hola, como mola! Y se sacaban tres vídeos. Porque llegaban a la meta de likes y eran tres o cuatro vídeos al día. A ver, ¿aquí dónde vamos? Ahí, salta. A ver, tú espérate, espérate, espérate. A ver, déjame, déjame, que no tengo ni idea... ¡No tengo ni idea de dónde vamos! No sé, sigue... Espera, 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 que me quedaría atascada. A ver, vamos a seguir... Mira cuántos cofres. Vamos a seguir la... ¿La flecha? La flecha, ¿vale? Venga. Vamos a seguir la flecha gorda. ¡Aquí! Vale. ¿Pero antes llevamos el libro a la academia o lo que? Bueno. Vamos a llevar el primer libro a la academia. Pues sí que había que saltar para abajo. Bueno, da igual. Vamos a llevar... Academia Skylander. Academia Skylander. ¿Eh? Ahora sí, el mando hace... Reino... He dado un masaje aquí a la gata. Reino Sensei de magia. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Y ahora qué? Pues habla con alguien. Si yo fuera Hugo te diría que... ¡Bum! Por devolver ese libro a nuestra biblioteca. Pero como no soy Hugo, creo que mejor que vayas a verlo. Vale. Vamos a ver a Hugo. Que tú no eres... Mira, ¿has visto cómo lleva el chompea en plan muñequito? En plan... Casi se me olvida de que cuando ese horrible Doomlander saqueó la biblioteca, desperdicó los libros por todo Skylands. Además de ocuparte de la amenaza inminente que supone caos, estaría bien recuperar nuestros libros. Vale. Si encuentras alguno en tus viajes, Skylander, tráemelo y te recompensaré con generosidad. Vale. Tenemos uno. Dale. Dale el libro. Ok. Me voy. Sigue recuperando libros, Skylander. Aquí tienes algo que quizá te venga bien. A ver, ¿quién está? Ahí está. Ahí. ¿Cómo? Explota. Explota. Dale la X, que tienes tu mando principal. ¡El Tortuga Ninja! Hola, ¿cuántos son? Dale. Que sí, oye, estoy mirando. Venga, vamos. Te voy a quitar el mando, ¿eh? Total. Salir. Venga. Y ahora sí, ya sabemos el camino, ¿no? Sí. A Refrescolandia. Reino de Luz. Explora los reinos para el set de mapa para encontrar equipo increíble. Voces para tus Imaginators. Sí, señor. Equipo increíble. Esto es para Morgana. Y voces para tus Imaginators. Ta-ta-ta-m. Que, por cierto, lo he dicho, ¿eh? Los Imaginators lo haremos en directos y algún que otro vídeo también explicando cómo se hace y haciendo alguno, ¿no? O sea... A ver. Y como el juego lo vamos a sacar... Dale, dale, R1. El juego lo vamos a sacar al 100%. Sacaremos modo de historia. También guías de personajes para que si queréis comprar. En alguno. Y tal. Y todos los secretos que tenga el juego. Ah, sí. Poco a poco, ¿eh? No se hace... No se hace algo que se haga al momento, ¿eh? No hacemos así y ya está al 100% en la guía subida. No. No. Es mucho trabajo, ¿eh? Es mucho trabajo. Esto es refresco. Pero bueno, disfrutamos. Aquí está Poffy. Sí, existe. Sí, existe. Sí, existe. Normalmente no suele haber cabezas flotantes que se parecen a casa. Eso es novedad. Sí, sí, necios. Soy yo, Koss. Y he venido a robaros vuestra famosa poción de modo bestia. Si me decís dónde está, me iré con viento fresco. Ya te voy a decir yo dónde está. Está en mi estómago. Claro. No es más que una proyección metafísica, tonto. Da igual. Ya encontraré la poción de modo bestia. Mientras disfrutad del horrible destino que os he preparado. Vale. Tachán. Bueno, pues ahí. Seguimos. Deten a Kaos. A ver, esto es... Menos mal que los Skylanders siempre se recuperan de las caídas, ¿eh? Y si queremos encontrar a Kaos, y si mal no recuerdo, creo que sí. Debo explicarte algo importante. A ver, explica. ¿Ves estas pociones? ¿Sabes qué sucede cuando te bebes una? Que te tiras por el precipicio. Que lo flipas. Esto. Todo el mundo cambia. Algunas cosas son distintas en cada mundo. Y tendrás que pasar de uno a otro para cruzar este sitio. Hola. Pues ya sabes cómo me siento. Venga. Pues a ver, venga. Vamos a... A dar manos... Ahí. Vale. Hay cositas. Es verdad. Mira, hay cosas. Van cambiando las cosas. Venga, pues les vamos por partes. Ven por aquí, ven, ven. No tienes un buen día por ahí. ¡Hala, mira el árbol! Sí, el árbol... ¡Hala, qué guapo! Ah, esta pantalla mola. Ahí. Cuidado, eh. Que luego te lanzas y te tiras. ¡Hija! Y ya. Vale. Y ya. Y ahora... ¿Por aquí abajo ya está todo mirado? No. Pues mira. Ahora vamos a mirar, tranquilamente. Esto es lo que ocurre cuando tomas demasiado azúcar. Pero espérate, que vamos a... Eso me voy a cambiar y me voy a mirarlo de nuevo. A ver. Las armas son normales ahora. Y a ver si hay algo en el otro lado. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a coger esto de aquí. ¿Cómo volan todos los chompis? Hay una puerta ahí, eh. Sí. Vamos a meternos. Bueno, yo te iba a decir que primero subió. Bueno. Bueno. Ya está. Aquí son los de luz más fuertes. Pero bueno. Estamos aquí subiendo. Ahí, 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 ahí. ¡Un nivel más! Vale. A ver. A ver, tómate la bebida a ver si esto cambia. Ah, mira, sí, 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 cambia, sí. Sí, hay ojos. Sí, pero se pueden mover los ojos ahora. A ver. ¿Lo ves? Ajá, vale. A ver. Es para hacer así un caminito. Y ahora que hace un caminito, ¿no? Sí, claro. A ver. Y ahora venga, vamos a... A... Aquí. Bueno, yo creo que vamos a necesitar más caminito por aquí. Espérate. ¿Dónde? Baja. A ver. A ver, dale otra vez. Vale. Ahora venga. Porque no se puede ir a mover más. Solamente hacia ahí. Venga. ¿Y si hacemos así? Ya lo has estropeado. A mí me volvamos a ir colocado. Bueno, pero es que creo que por aquí tendría que irse así. No, no hace falta. Bueno, da igual. Sí, sí, ya no lo he de. No lo he de otra vez. Venga. A ver, bueno, lo he comprobado. Que no, que ya lo he colocado. Venga. A ver. Y no te caigas, ¿eh? No sé, me caigo es por tu culpa. No, selfie. Selfie. ¿Dónde estás? Aquí. Pues ponte por lo que haremos el chico. ¿Eh? ¿Eh? Ya. Aquí estamos, ahí. Ahí, ahí. Eso es. Dinerito, venga. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Ya está? No. Ah, vale. Salta, salta, salta. Y había tiempo, había tiempo. Tranquilo. Aquí hay dinerín. Voy a colocarme, ahí. Ya está. ¿Ves? Es que no había nada en el mundo normal. Hola, venga. Venga, vamos. Ah, no podemos salir. No nos deja. No nos deja salir. No, tienes que salir en el mundo normal. Bueno, mundo normal. Mundo normal. Vale. Vale. Ahora tómate. Mundo de refresco. Mundo de refresco. Aquí. Ije, ije. Esto pasa por tomarte demasiado azúcar. A ver, ahora. No normal. Ah, vale. No, no, no. ¿Estas llaves se usan de alguna forma o qué? Vale. Esta la manejo yo. Vale. A ver, espérate. No, la manejas tú. Vale. Hay que intentar que los... No, ya no puedo manejar. Ah, es uno tú y uno yo. Ya lo hemos liado. Ahora tú para el lado. No, estamos ahí. Estamos así hace otro rato. Pa' allá del otro lado. No puedo. Ahora yo. Ahora bajo, hacia abajo. Abajo. Ahora hacia el otro lado. ¿Y? Arriba. Ahora tú ves que no mueves. ¿Y? A ver, baja. Sí. No, ahora tú. Baja. Ahí. Hacia allá. Hacia aquí. Ya está. Ahora ya está. Ya está. Ya está. Es que ahora sí que esto... Ya. Sube, sube, sube. Turno un jugador uno. Ah, vale. Va. ¿Pero qué haces? Pues que se me ha ido esto para donde no era. ¿Para el otro lado? Ahí. Claro que manejamos aquí cada uno en turno. Y ahora venga. Bebida. ¡Buto de refresco! ¡Buto de refresco! ¡Buto de refresco! ¡Buto de refresco! No sé si el sonido está todavía, o sea, el sonido de más, pero bueno. Sube un poquito el volumen, ¿eh? Ahí. Tentamos ahora un poquito alto porque tú tienes la voz muy bajita. Ya lo sé, ya lo sé, pero además ahora más. A ver. Ahora. Mundo normal. Mira, se quitan... A ver. Mira, abrimos la puerta esta, ¿vale? Abrimos la puerta esta. Y mira, una... ¡Dispara! ¡Dispara a los pulpos! ¡Dispara a los pulpos! Ya, ya, ya. Pega a los pulpos, ya. ¡Ya, chompich! Mira cómo los chompich como atacan. Oscuridad. ¡Pam! ¡Pam! Y... Vale. Vale, ya tenemos cofre de dañillo de la cámara, perfecto. ¿Ya está? Eh, ahí, sí, pero no, no. Hay cosas ahí. Mira, espera, espera, hay un botón. Vale. Voy. Espera, espera, que llego. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. Siempre tengo que estar esperando por ti ¿Ves? ¿Y si te pones ahí? No, en el otro, en el último Espera, dame un poquito de cancha Un poquito más No puedo, venga, pues tú por arriba y por aquí abajo ¿Eh? ¿Para qué quieres irme abajo? ¡He caído! Anda, ok A ver, espérate, nos vemos otra vez Anda, ¿qué? Es que estoy muriendo para el muñeco, chompi Ahí voy Uno Dos Tres Y cuatro Venga Y ya hemos llegado Ahí está, aunque llegue uno, ya se viene ¡Y venito! ¡Mole, mole! Venga Y salgamos de aquí ya Y ahora ¿Revisamos por aquí? Sí, paso del bosque peludo Vale Pues no hay nada por aquí Ahora sí podemos pasar Uy, que se hace daño, que hace daño Está en planto loco esto Y nos dejan pasar No Hay que Hay que pasar así ¿Eh? Tampoco dejan pasar Pues si no nos dejan pasar Ah, espérate, espérate Que ya sé cómo hacerlos pasar Así Vale Hay que matarlos Tú poja y ahora el mundo refresco Ahí Ahí, ahí Mételo ahí Ahora vamos a beber otra vez Ahí está Más pulpos A ver, espérate Que alguien se puede meter uno por aquí Pulpo fuera Una poción aquí abajo Por si necesitas cambiar de mundo Espérate Sí, sí, sí Por si necesitas cambiar de mundo ¡Hala, hala, hala! Ahí, ahí, ahí Ahí está Vale Ahí ¡Coflecito! Protección de cabeza Emblema Metálico Vale Un momentito hacia atrás Vamos un momentito hacia atrás Vale A ver Es que antes vi la puerta esta abierta Pero no sé si por qué No, no, no No estaba abierta Era así de aquí Que parecía que estaba abierta Pero en verdad son barras Son barritas de luz Pensaba que sí Que estaba abierta Pero no Eh Le damos aquí al... Sí, bebe Pero yo le voy a la llave Ahí Y ahora bebe Venga Que si no, no se puede mover eso ¿Lo ves? Ahora sí No, da refresco Mira, eso ¿Eso qué son? Burbujas Por suerte tenemos una forma De ocuparnos de estas cosas Entrar en pánico Después del pánico Usamos un aspirador gigante Como este Vale ¿Te importaría ir a la sala de control Y entenderlo? No Bueno Creo que es una sala de control Vale, venga Vamos a... Granja de burbujas Aquí los de muerto son más fuertes Entonces, espérate Yo voy a cambiarme Voy a ponerme Voy a ponerme La que me gusta a mí, ¿vale? Tan cecabra No Ah Luego, la pancecabra luego Que luego me dicen que es muy OPE Mi cabra Ala, los dos taponcetes Ahí va A ver, espérate Vamos Normal Sigue estando Aquí se puede subir, vale Sí, siguen estando Vale, cofre, cofre, cofre Vale, y ahora Eh, ahí esa monedita Coge, coge Ahí Ahora nos metemos aquí, ¿no? Supongo Sí Cuidado Vamos aquí, helicotro Cuidado que viene el otro ahí también Está loca esta La bola esta Sí, sí, sí Toma ya Un nivel más Vale Bien Supongo que hay que ir bebiendo Primero Vale Ahora otra vez Quitar bebida Espérate Dale Vale Entra ahora Vale Vale Ahora yo voy por aquí Bueno, hemos cogido el dinerito ese Bueno, mira Ahora, ahora Ya está, ya está Y ahora, espérate Seguro que hay que beber Vale Y ahora Supongo que esta Un nivel más Vale A ver, espérate Ah, no, espérate, espérate Vale, vale, vale Un segundo Ahora sí ¿Y tú te has quedado ahí? Me he quedado aquí atrapada Bueno, no Que creo que puede pasar por aquí Vale, dale otra vez Dale otra vez ¿Aquí el mundo de refresco? No ¿A la planquita? Sí, a la otra A ver si puedes pasar A ver Ahora pasa Paso, paso Vale, dale a otra Vale Y de aquí a esta Vale Vale, sí Pero hay que darle al mundo de refresco Un segundo Un segundo Hay que volver Hay que volver Vuelve atrás A ver Dale a esa A esa Vale O sea, quítate de ahí Y Espera Vamos aquí Mundo de refresco Mundo de refresco Y ahora dale Y ahora dale Vale, yo pasar A ver, espérate Dale otra vez ¿Me doy? No No A ver, dale tú No, ahí arriba hay otro mundo de refresco Ya, vale, dale Pasa 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 Por donde quieras que pase Pasa por ahí Arriba Y ahora dale Vale Ahora empuja A ver si puedes Ven Vale Dale Le das ahí Y ya está Mundo de refresco Mundo de refresco Sí Vale, pero es que Ah, vale Vale, ahora te vas a volver atrás Mundo normal Vale Y le damos ahí 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 A ver, subimos para arriba Subimos para arriba Y bajamos para abajo Sí, sí, sí O sea, bajar las redundancias Y ya lo sabéis Cómo es la frase Una frase muy típica Bad Juju Vamos a ver Bad Juju Venga ¿De quién es Bad Juju? Bad Juju Qué impresionante Mugazo Bad Juju Vale Tepaticón Volvemos Venga, vamos Por aquí Vale Ahí Y ahora ya Botoncito Aspirador encendido Aspirador Vuelve a funcionar Aspiramos Aspiremos Ah, que tenemos Ah, manejo, manejo Ah, sí, tú Porque yo Ah, tendrás que cambiarte tú de mundo Si eso Vale, ¿y cómo cambio yo de mundo? No sé si te puedes mover o algo No me puedo mover Ah, espérate Usa la opción Ah, vale Ahí te ha quedado un azul solitario Ahí, ya voy Ahora cambio Ahora ya loco Ahí Ya está Vale Vale Qué monos Adiós Glóbulos Ay, qué bueno Vale, ya está Llegamos Ay, por favor ¿Eh? Aquí voy yo Ahí con mi helicóptero Ta, 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 ta Venga, venga Vamos, vamos Pequeñines Pero matones Ahí, ahí, ahí Estamos con Bueno, estamos con ¿Cuántos he conseguido? Sí, sí Mi poder aumenta Mi poder aumenta Que te voy a renavar Rebanar Rebonar No Renovar No Rebanar Ah, mira Espera que aquí hay un par de cositas A ver, espérate Cogemos aquí Épica Mochila 15 marcadores más 15 de suerte No está mal Toma ya Un nivel más A ver, espérate Mundo de refresco A ver A ver, espérate Este lo vamos a bajar aquí A ver, empuja Este lo vamos a bajar No No Hacia abajo Ah, ese, ese Vale Vale Y este Este es al fondo Eh... No Ahí Vale Vale Sí ¿Y ahora ese? Eh, no No hace falta Espérate Creo que no hace falta A ver si llego Uy Que Vigería la cámara Oja Ahí está Ah, vale Hay globitos A ver, los globitos no huevos Desde luego aquí El plan multijugador Lo tienen un poco Olvidado, eh Sí, está Espérate Por aquí perfectamente Podrías moverte tú Claro, que les cuesta Tener dos cañones Cuidado Cuidado Sí Hay que ver No, hay que quitarlos los árboles Sí Hay que darle Ahí Al otro, al otro lado Ya Ahí Venga Toma, toma, toma Ahí, espera Vamos a colocarnos aquí Con la olvida Refresco Pero deja que salga de allí Hombre, eh Que no me dejas Que no pasa nada Que no pasa nada Muy normal Ahora Uy, un montón de cajas No, habrá que meterse otra vez aquí Venga ¿Una se puede mover? Este Vale, y esta también se puede mover Bien Ahí Hacia abajo Uy, espérate, espérate, espérate A ver, espérate Tiene que haber por ahí Volvemos Hay una desde el principio Vale Venga, que estoy volviendo Vea, que llego más rápido Sí Vamos Corre, corre Venga, mundo normal A ver Que mata este, hombre Ala, ya está, ya está, ya está Muérete, muérete, muérete Ya está Se ha muerto Está muerto A ver Espérate, aquí hay otro Ay, madre mía Que mal andamos Que puedes Sí, ya estoy en ello Ahí la vamos a colgar Dale, dale aquí al lado de ella A ver Y Aquí Y supongo que habrá que hacer Habrá que volver al mundo normal A ver, espérate No, porque, espérate Que aquí hay una cosita Hay que volver al mundo normal Bueno, pero es que yo Porque si no, no tenemos plataformas Para poder subir aquí Ahí Ahí Vale Y ahora Era el mundo Y ahora Le damos aquí al azúcar Aquí Y subimos por aquí Vale Uf, ahí lo que hay aquí Miriam Ahí Ah, mira Ah, mira El espadachín Sí, pero es que no lo has traído Ah, ¿quién? Ah, a la luz El espadachín Ay, yo qué sé Claro Yo tengo la bandeja No lo has traído Lo que no esté en la bandeja ¿Por qué? Porque tenemos las figuritas puestas en una bandeja ¿Vale? Así Entonces Coger la bandeja Y la traslada Lo que no esté aquí Pues ya Es otro que hasta Ay, que estoy ahí en plan pulgoso Intentando aguantar la tos Sí, sí, sí Venga, a ver Chán Venga, cambio A ver Siempre se está cambiando el suyo, eh Hombre, ¿quieres que te lo cambie yo? Venga, va No, no, es igual No, ya está, ya está, ya está Venga Es igual, es igual No llores Ya está, ya está Ahí está A ver A ver, cédate la luz Y ahora espérate Ponla aquí Que no sabes La pongo aquí Y doy R1 Ahí queda Es para abrir el Chi Por Skyland Píralo Aquí se le hacen el ataque De este rato Vale Por Skyland Poder de Sky Chi Desbloqueado Poder de Sky Chi Desbloqueado Vale Bueno, pues si quieres ir un gatito con esa A ver, espérate Que ahora Eh Necesitamos ir esquivando Con cuidadín Con cuidadín Ya me he liado Ya Ya estás emocionado A ver, espérate Vamos a matar Vamos a matar Toma, toma, toma Toma Despacito, despacito Despacito Venga, empuja Mi poder Mi poder aumenta Mi enemigo tiembla Sí señor Venga Y ahora Ahora, que hacéis subiendo esas Así de relax Ahí Y aquí tenemos El ¡Ay! El quita azúcar Ahí Sí, pero ¿Cómo hacemos para que Para que este ¡Ay! A ver Pues claro Mmm No, no he llegado No ¿Qué pasa? No, ahí ¡Uh! ¿Qué? ¡Ah! Bien, pero que hace que Estén tratados Estos viendo niveles Ah, vale Jolines Y ahora, espérate Eh Vale, venga Vale Ya está Te doy el concepto Este raro Claro Que tienes que pensar En verde Tienes que pensar En verde Vale Y ahora, ¿qué? Volvemos Vale Ya está ¿Hacia dónde? No hay nada más ¿Por ahí? Pues ahora Quita el mundo de refresco Vale A ver Y Y vamos a ver ¿Cómo está esto? En plan normal Mira, ahí tenemos Vale, tenemos ahí una Vale, vale, vale Nos falta la llave, ¿no? No, esto es otra vez Lo de por turnos Vale Bueno Ah, vale Apaga fuegos ¿Te mueves tú? ¿No te muevas para el fuego? No A ver, mueve el agua Para hacia un lado Eso es Vale No, tendrías que haber Tirado hacia abajo Ahora abajo Ah, vale Que hay que recogerla Eso Ya les ha apagado Y ahora voy a apagar el fuego Vale Ahora, venga Apaga otro Vale Apagamos este No, no Hacia arriba Dale hacia arriba Vale Ahí Y ahora qué Hacia abajo Y ahora hacia aquí Y lo juntas Sí, ya está juntito Y ahora Venga, arriba Y hacia allá Ahí Listo Listo Ahí tenemos Ahí lo tenemos Ya hemos pillado aquí Ahora hay que darle Vale Ahora hay que darle ahí Ahí Perfecto Mundo refresco Venga, sigamos Y saltamos Los Skylanders de agua Son más fuertes aquí De agua Muy bien Pues felicidades para ellos Los Senseis son más fuertes aquí Ah, somos dos Senseis Vamos a flipar Felicidades Felicidades no Felicidades para ellos también No, porque somos dos Senseis Ahora mismo Pues eso Pues para nosotros Ya, 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 ya Un nivel más Un nivel más Vaya, estoy aquí subiendo niveles Pero vamos A unas velocidades A ver Venga, va Se ha caído por abajo ¡Los pulpos! Hay más Toma, otro nivel Oye, yo también quiero By the face Yo también quiero Pues que ya era el nivel 13 Y claro, pues Cuesta más Ya, ya Creo que me estás agarrando Toda la experiencia No, hombre Creo que se reparte No, a mí no me están dando nada, eh A mí no me están dando nada Llevo un rato igual Espera, que me he perdido Que estaba mi... ¿Dónde estoy? Aquí Estaba mirando tu experiencia A ver, a mí me voy a matar ¿Sabes qué? Voy a probar aquí Ataque, ¿no? Sí Es que se ha de un lado Sí, sí, que se ha de un lado ¡Cómo mola! No hay nadie ya Pero la bicha sigue atacando Vale Mira cómo corre Luego tengo que subir la de Halloween ¡No! Nos hemos tirado todos Ahí A la poza A la poza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cómo mola ¡Es Donkey! ¡Qué mono! ¿Te has dicho que era? Eh... No sé qué es Botella ¡Ay, espera, espera, espera! Quítate de ahí, hombre ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no! Que no sabía dónde estaba Solo un sensei puede hacer sonar el cong de batalla Vale, cong de batalla, ¿eh? Oh, cong de batalla Pues entonces yo quiero mi bicha a distancia ¿Cómo que bicha a distancia? Sí, sí, sí La que yo me cree mi Morgana Vale Tiene una sartén Venga, vamos a... Vamos a probar el pequeño Sí, sí, sí Alguien tiene que activar el... No te preocupes, ya lo hago yo Venga ¡Morgana! Venga Vamos allá Vamos allá Esta es la creación de ella, ¿eh? Batallate con... Venga Sigamos Cuando se adjunte mucho voy a ser flipada A ver, eh Que voy a usar el ataque Eh... Ahí, venga, va Ahí con las cabecinas Acércalos aquí Acércate aquí No te alejes Porque si no Los bichos van detrás de ti Y lo que hace es lanzar bombas Ya queda poquitos Esto está más que sobrado Sí, sí, sí Así vamos bien Porque te van a matar No, me matan Queda uno Vale, tenemos que poner el Skychill listo Fuera ¡Fuera! Ha sido un buen intento Pero eso no te servirá conmigo ¡Dinerín! ¡Wala, ala, ala, ala! Y esto también Para mí Vámonos Dos Nueva cabeza ¡Cabeza de vaquero! Mira Es como el de Toy Story Vamos a esperar Antes de ver suerte ahí Vamos a ver si hay aquí algo Vale A ver si se puede usar algo Espera, espera un momentito ¡Ay, que me ca... Ah, no Vale ¡Ay, que me caigo! Ven, ven Vamos a bajar aquí abajo Que creo que hay una puerta Que se puede meter Sí, hay una puerta Sí A ver Y yo me subo así Como si fuera a verla Ahí Estás patricando para el VR A ver Esta aquí Tiene que crear una escalera Digo yo, yo que sé Una más Dicen que esta para acá Vale, y esta Y ahora Espera Para acá Y entonces Esta Para allá ¿Y esta qué? Esta para aquí ¿Dónde se ha ido? Y hacia abajo Y ahí está Vale No, pero a ver Espérate Habrá que subirse por aquí Digo yo ¿Y cómo subo yo? A ver, espérate Y si cambiamos Si cambiamos la perspectiva Ahora Hay que darle ahí Al botón ¿Dónde está el botón? Aquí Vale Ahí 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 Hay que darle otra vez Hay que darle aquí Aquí a la perspectiva Ahora Porque esta va a que empujarla Vale Y ya va Ahí Que tengo que estorudar Ahí Ahí Que me pica la nariz Oh, de ninja Gemma de alma de ninja Para mi chiquitín Bien Para transportar hasta enemigos Y lanzar estrellas Sí, señor Sí, sí Quiero verlo Quiero verlo Para mi chiquitín Para mi chiquitín Yo chiquitín Yo chiquitín Sí Y dominan el arte Del lanzamiento de estrellas Ese está guapo Vale Pues ya está Mira, nos ha venido muy bien Espera, déjame mirar una cosita A ver Objetivos de nivel Detenga caos Absorbe los globos Clasifica los globos A ver Si hagamos, ¿no? Sí, pero hay que salir Si no, no nos dejan salir Vale Y zona de pruebas de mejoras Frescantes Fuerte aquí Vale Sí, sí, sí A ver si corremos un poquito más Supongo que Aquí arriba ya Sí Ahí Saltando Vale Ay, qué malote No Vale Chiquitín Vale Vale A ver, clasifica los globos Los azules hacia aquí Ahí Tú no juegas, ¿no? ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Chachigüera Ah, que sí Hay que hacerlos Estas, ¿eh? Ahí Ahí Vale Al rojo hay que lanzarlos por los aires Sí ¿Cómo van a lanzarlos? No sé ¿Ahora? Ay Más o menos Arriba 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 ¡Ole, uno! Ahí Ahí Venga Venga Te van a contar todos clasificados como azules Y ahí Ahí Espera Ya verás Arriba Bien, mira ahí los dos Ahí está Y volvemos, volvemos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Ay, mira que hay un azul Y ahora qué hacemos Espera Eh Ah Hala Hala Ya has perdido Bueno Que te restan, ¿eh? Cuando te equivocas Tranquila, tranquila Tranquila Aquí Hija Espera, que lo recupero No Ay Venga Azul, azul Menos mal que hay manos azules que... Este es rojo No, para el otro lado Sí, pero se va a hacer en carrerilla, Cristina Carrerilla Ya, vamos a hacer esto Ya cogerán la carrerilla mientras giren para allá Rojo Sí, rojo Arriba Arriba ¿No ves? Que si no coger carrerilla no... Es que no No es que no cojan carrerilla Es que tú no les das el momento oportuno Vea, espérate A ver, tú déjame hacer a mí Hala Ya Déjame Déjame, por fin Estamos perdiendo todo Menos mal que ahora vienen azules Porque si no... Tú déjame A ver, voy, voy, voy Sí, sí, yo te dejo ¡Hija! Ahí, para adentro ¡Hija! Es dentro Madre mía ¡Oh, no! Uno rojo Dos rojos ¡Hija! Esa no entró Y esa tampoco Pero no pasa nada Es que aquí llegan los azules y se acabó Menos mal ¡Hola! Eres una especie de graduado en equipo ¿Así? ¿Porque se tiene una clasificación genial? ¡Claro! ¡Qué cachos de hitos se trae! ¡Mi opinión científica es que la eliminarán! A ver, espérate ¿Y ahora qué? ¿Subes o qué? No sé Me han dejado aquí atrás ¡Ya! ¡Pero, quitas para darte quieto! ¡Ay! ¡Hija! Ahora Vale, hay que Vamos a darle aquí No, creo que lo Vamos a matar ¡Había uno rojo! ¡Había uno rojo! ¡Había uno rojo! ¡Había uno rojo! ¡No, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Hala, ya está! Ah, no, que queda este 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 Queda aquí experiencia ¿Vas a irnos al otro lado? Espérate Vamos a mirar, ¿no? Ahí está Sí, señor Ahí ¡El poder purifica! Y a ver qué hay por aquí Eh... A ver, hace lo mismo Sí, sí, sí ¡Ole! ¡Pero quítalo! ¡Apreta el tubo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, sí! ¡Y si mueves esa caja de globos! ¡Qué caja! ¡Hasta la barrera! Mi opinión científica es que la eliminarán Vale Ya lo he visto Sí, vamos a coger esto Y... Aquí A ver, venga Va, 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 va Ah, mira Para hacerse un selfie aquí con caos Oh, con caos Vamos a hacerla con caos Venga Ahí Aquí Ahí en el medio Que se ponga en el medio ¡Selfie! Ahí está, espérate Zoom El zoom El de los ojos cerrados Ahí 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 Ahora se ha dado con los ojos cerrados Bueno, es igual Espérate Adelantar tiempo Ahí Ahí, venga Ahí está Aplastando Acheando Relajando Acheando, dicho Sí Vale ¿Eh? ¿No se han dado dinerito? No ¿Por qué? A ver, espérate Vamos a... A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Porque antes no Antes no Antes no era O sea, yo tenía que salir de culo Claro A ver, por aquí nada Bueno, pues vamos a colocarnos aquí Y vamos a dejar este episodio aquí Vale Vamos a continuar desde aquí Encima, además, hemos clasificado los siropes Sí Toma ya Así, como quien no quiere la cosa Ahí está, ahí está Bueno, pues nada, chicos Más azules que otros, pero... Vamos a poner aquí en plan guapitones Pues nada, chicos Vamos a dejar el episodio aquí En el siguiente episodio Continuamos justamente desde este momento De hecho, vamos a seguir jugando Porque nos apetece Y nos vemos en próximas entregas Ya sabéis, si llegamos a 300 Adelantamos el siguiente episodio Exacto Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y... ¡Adiós!